Buenas noches gente de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo sí Solucionando el problema de descargar la serie de rubricloons y los vídeos anteriores me di cuenta que el link de mega está eliminado ya no funciona no se están borrados están eliminados si los links muertos y si y sin esto me hizo saber un tal jose benardo villa valdez si agradezco a él que me avisó que los links estaban los muertos hoy les presento el vídeo corregido de rubricloons descargar en español latino mega tenía tercera tema no y el tercer así que no lo subí a subir los archivos en google 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 y ya no pueden descargar de esta forma no como se muestra en el vídeo y yo ya no lo descargo porque ya lo tengo y si buenas noches con todos o buenos días o tardes a la hora que están viendo el vídeo hasta la próxima